Hola a todos y buenos días más a mi canal. Con el vídeo de hoy te damos la invitada a una nueva temporada del canal. Y es que ya estamos en septiembre, eso significa nuevo curso, nuevos objetivos y por lo tanto cambios. Si os digo eso es porque estos cambios se van a ver reflejados en este canal. Pero bueno, os quiero hablar de esto al final del vídeo, ya que sé que muchos habéis dado al play solamente para escuchar la idea que os traigo hoy. En el vídeo de hoy os voy a contestar una pregunta que me habéis hecho muchísimas veces y es de donde saco la inspiración para los vídeos, si tengo alguna página web que visitar, algún libro recomendado, qué revistas miro. Y por eso he querido hacer este vídeo. Creo que es una muy buena forma de empezar septiembre, ya que qué mejor que comenzar el curso bien inspirados, con muchos ideas en la cabeza. Y nada, si os gusta la idea, ¡empezamos! Para empezar el diseño es muy, muy, muy importante tener una base teórica, ya que nadie ha nacido enseñado. Esta base la podemos sacar de revistas, libros, documentales... Mis libros favoritos son los que estáis viendo en pantalla. Son libros de diferentes ámbitos, como puede ser moda, decoración, joyería... Que sean libros de diferentes ámbitos no quiere decir que solo sirvan para una cosa en concreto, ya que, por ejemplo, los colores que vemos en una revista de moda nos pueden inspirar a la hora de decorar nuestra habitación. De entre todos los libros, si tuviera que elegir uno de solo, me quedaría con este, ya que aunque sea un libro de joyería, los colores, las formas, los escritos, me inspiran a la hora de crear cualquier diseño. Mi revista de moda favorita, por encima de cualquier otra, es Vogue. Aunque me gusta comprar la revista estilo para contrastar la información. Si os soy sincera, para mí no sirve de nada empaparme tanta información si después no la dejo plasmada en mi cuaderno de inspiración. Aquí es donde reúno todos los diseños que me llaman la atención, los colores que me gustan, los estampados que encuentro interesantes... Este libro para mí es muy importante, ya que si en cualquier momento me encuentro saturada, me puedo echar un vistazo y en menos de 10 minutos ya tengo una infinidad de proyectos rondando por mi cabeza. Y por otro lado, juzgad vosotros mismos. ¿Qué preferís? Carretear siempre 10 revistas o una pequeña libreta. Otra técnica para tener todas las fotografías o dibujos que nos sirven de inspiración en un mismo lugar es hacer un mood board o tabla de inspiración que consiste en pegar en la pared o en una cartelera todos los recortes o dibujos que queremos tener siempre a la vista. Si bien me gusta mucho buscar ideas en libros y revistas, una de las herramientas que más estoy usando últimamente es Pinterest. En esta página web podéis encontrar tantísima información, de verdad, podría estar horas, días e incluso semanas enteras navegando por aquí y estoy segura que siempre encontraría fuentes de inspiración distintas. Si decidís crearos una cuenta, que de verdad os lo recomiendo al 100%, haceros diferentes paneles para poder clasificar la información que vayáis encontrando porque si no, cuando quieras volver a encontrar una fotografía que visteis hace unos días os será casi imposible. Aparte del cuaderno de inspiración, del mood board, de los paneles de Pinterest, os recomiendo que tengáis una libreta donde anotar todas vuestras ideas para no olvidarlas jamás. Yo uso paralelamente unas tres libretas, una para proyectos más personales, una para las ideas de YouTube y otra para escribir frases que me gustan y dibujar. Creo que este último consejo es de los más importantes ya que realmente no sirve de nada tener un montón de ideas en la cabeza si no sabemos cómo transmitirlas. Y como podéis ver, hasta el día de hoy ya he rellenado unas 50 libretas. Pero, ¿queréis saber cuál es realmente mi mayor fuente de inspiración? Sin lugar a dudas, es viajar. Cada fotografía mental de lugares, paisajes y personas, cada sabor de nuevas comidas, cada sonrisa de desconocidos, cada experiencia, se convierten en fuentes de inspiración para toda la vida. Si os ha gustado el video no olvides de darle like, suscribiros al canal para no veros ningún video más. Bien, ahora os quiero contar los cambios que van a ver al canal porque, como podéis suponer, en verano he dedicado muchísimas horas al canal pero ahora, con el curso que está por llegar, con la universidad, no puedo. Estudiar diseño son muchísimas horas, bueno, como casi cualquier carrera y no tengo tanto tiempo. Aún así, dije que cuando terminara el verano volvería a grabar solamente un video a la semana pero es que realmente me encanta hacer dos videos porque es que si no, no interactúo tanto con vosotros y me gusta mucho cada día levantarme, contestar los comentarios, leer vuestra opinión, me gusta muchísimo y si hago solo un video por semana, no puedo, no soy tan feliz, no sé, no me gusta tanto y por eso voy a continuar haciendo los dos videos pero tendréis que entender que no los podré ocurrir tanto o sea, esto de hacer 5 DIYs en un video, 10, 3, no creo que lo vaya a poder hacer sino que pasaré de hacer estos 3 a 2 o 1, depende de la idea o sea, quiero hacer dos videos cada semana pero más cortitos los lunes quiero cambiar un poquito de contenido hacer videos del estilo de hoy, o sea, hacer DIYs, sí pero de vez en cuando, pues, poner algún video de inspiración algún haul, porque me he sentido muchas veces que haga hauls de mis materiales de papelería, cosas bonitas, que os gustan mucho estos videos y a mí también, o sea, me encanta verlos y hacerlos y bueno, es básicamente esto los lunes van a, va a ser contenido quizás más diferente también os quiero hablar sobre qué es estudiar diseño porque me lo despido muchísimo va a ser videos más de este estilo y los jueves van a ser videos de DIY al 100% os traeré el máximo de ideas que pueda pero perdonadme porque no voy a traeros tantas como de costumbre porque no tendré tanto tiempo pero bueno, haré todo lo que pueda y a la mínima que tenga una semanita de vacaciones cualquier cosa, tranquilos que aquella semana voy a hacer muchísimos DIYs para todos vosotros y bueno, eso es lo que os quería decir dejadme en la descripción cualquier DIY que os gustaría que hiciera porque quiero hacer bastantes secciones de videos o sea, yo que sé, pues, de vez en cuando hacer un DIY que me piden los seguidores otros días transformando ropa al mercadillo no sé, quiero hacer videos de este estilo así que dejadme aquí la información cualquier día que vengáis y nos vemos el jueves con un nuevo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!